Música Quedaba una casita pequeñita en Canadá con un restante de flores las más lindas que hay allá y todas las muchachas que pasaban por allí decían que bonita es la casita en Canadá Un día por despecho Pico Panco la encendió y entonces la casa para siempre se quedó ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla Mas esto es un secando que conozco solo yo Y en otra casita pequeñita en Canadá con un restante de flores las más lindas que hay allá y todas las muchachas que pasaban por allí decían que bonita es la casita en Canadá Iba Martín Martín y solo por la ciudad Nadie saber podía donde Martín iba Solo sin un motivo, solo sin un porqué Venía una casita pequeñita en Canadá con un restante de flores las más lindas que hay allá y todas las muchachas que pasaban por allí decían que bonita es la casita en Canadá Y todas cuantas casas pequeñitas levantó a todas cinco Pico Panco una a una las quemó ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla Y saben lo que hizo? Es cosa bien sabida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!